en este módulo hablaremos de los materiales que nos ayudarán bastante a lograr nuestro acabado final hablaremos entonces de los lápices de dibujo los lápices de dibujo vienen categorizados en una serie de durezas de h a b h significa hard b significa soft blando y duro para dibujo podemos encontrar en el mercado distintas líneas de lápices el grafito es uno de los componentes más importantes del mismo este sirve para marcar en una escala de dureza y de oscuridad también tenemos lápices mecánicos o los que llamamos portaminas no tienen ninguna diferencia simplemente facilitan la utilización del dibujo y nos van a permitir de una manera más agradable poder controlar la mina en conceptos más básicos e ilustración continua tendríamos que utilizar también los tajalápices que nos van a servir para afilar continuamente nuestras minas de dibujo para tener un acabado más profesional y más fino por último necesitaríamos una goma de borrar en este caso yo tengo esta o algo un poco mejor y más profesional que es el limpia tipo el limpia tipo es una goma de borrar maneable y nos sirve mucho para limpiar nuestros dibujos ahora en los sustratos tenemos bitácoras de diferentes tamaños en esta tenemos bitácoras de 35 por 25 con diferentes papeles el papel nos va a ayudar también a tener diferentes acabados es importante tener un papel que tenga un gramaje superior a 35 oa 90 esto nos ayudará la calidad también tenemos bitácora de papeles orgánicos que nos pueden ayudar a tener diferentes técnicas y a lograr diferentes acabados en nuestras composiciones y por último poseemos la bitácora de 35 por 50 que nos ayudará a tener ilustraciones mucho más grandes no hay una norma establecida de cómo ilustrar pero ten en cuenta que cuando ilustras en hojas de tamaño más grandes ésta te va a ayudar bastante para poder desarrollar mejor tu creatividad los lápices de dibujo tienen una cantidad de marcas y de gramajes en este momento tenemos los lápices h no es necesario que tengas una gran cantidad de lápices con seis lápices es suficiente 3h y 3b como podemos observar aquí tenemos un lápiz 2h un lápiz bastante rígido que nos va a pintar gris este tipo de lápices como podemos observar y escuchar generan un trazo bastante fuerte tenemos un lápiz h5 escuchemos vamos son lápices bastante rígidos y nos van a dar un acabado gris ideales para dibujar en inicio un boceto básico o también los delineantes de arquitectura los escogen porque no sueltan grafito no ensucian tanto las hojas procedemos con el lápiz 5 h como pueden observar tenemos también que va cambiando la dureza y nos va soltando un poco menos de grafito vamos a hacer la categorización diferente del lápiz b el lápiz b por el contrario tiene más grasa es más suave es ideal para sombras y hacer bocetos más fluidos como podemos observar ya nos está dando un trazo más oscuro y suelta más grafito el lápiz 2b es el más utilizado por los artistas ya que está en la gama de la mitad no es un lápiz tan gris ni un lápiz tan oscuro y permite hacer bocetos un poco más fluido como podemos observar es más suave y ya nos está dando una coloración más oscura cuando venimos al lápiz 5b empezamos a entender que es un lápiz más para sombras y acabados finales este lápiz se toma con más suavidad ya que el grafito que él suelta es mucho más oscuro el lápiz 6b 7b 8b y 9b ya empiezan a ser considerados de la gama de carboncillos son utilizados para obras más grandes acabados muchos más robustos y sombras más oscuras y definidas como podemos observar es un lápiz supremamente suave y suelta en cantidad grafito estos trazos nos permiten escuchar cómo hacer el acabado y cómo cada una de las líneas que vamos estudiando con los lápices nos van a servir para ir avanzando en nuestra composición final es importante que conozcas las cualidades del grafito para que nos sirven cómo podemos utilizar los lápices así la ilustración va a quedar mucho mejor si entendemos la naturaleza de los mismos ahora los materiales son el sustrato que va a soportar toda nuestra obra en el mercado también encontramos distintas bitácoras y distintos materiales por lo general van a encontrar papel bond base 90 que quiere decir esto de los grados o el gramaje del papel significa lo que pesa una hoja 100 por 70 en un gramaje establecido cuando nos dicen este tipo de cosas nos están refiriendo a la textura la calidad y la fuerza que tiene el papel en este momento tenemos un papel opalina tenemos un papel bond y un papel de dibujo todo este tipo de circunstancias nos van a ayudar a definir qué tipo de acabados necesitamos la calidad del papel requiere que esté dentro del gramaje y el calandrado entonces cuando vamos a trabajar nuestras ilustraciones yo recomiendo ampliamente un papel bond de más de 90 de gramajes porque es un papel más calandrado quiere decir un poco más acolchado va a resistir mejor el trazo y te va a ayudar a mejores sombras i